Comenzamos con las informaciones. A continuación damos lectura a la nota informativa número 3 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre la tormenta tropical Elsa, emitida a las 16 horas de este 3 de julio de 2021. De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, la tormenta tropical Elsa continúa acercándose a nuestro país. Desde la noche de hoy en la región sur oriental comenzarán a incrementarse las áreas de chubascos y lluvias que pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades y en la madrugada la intensidad del viento y la altura de las olas pudieran provocar inundaciones costeras de ligeras a moderadas. Teniendo en cuenta el peligro potencial que representa este organismo, se decidió establecer la fase de alarma a partir de las 16 horas para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila y la fase de alerta para las provincias de Santispíritus, Cienfuegos, Villa Clara y Matanzas. Mantener en fase informativa las provincias de Mayabeque y La Habana. Las provincias de Pinar del Río y Artemisa, así como el Municipio Especial de Isla de la Juventud, deben mantenerse atentos a la evolución de este organismo ciclónico. Se orienta a la población mantenerse actualizada con las informaciones del Instituto de Meteorología y la Defensa Civil a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones impartidas por el primer ministro de la República. Y firma a la nota el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.